¿Quién más? No, 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 ¿dónde está? Para decir... No, yo entiendo... Perdón, pero nunca me he sentido tan pelotudo en el programa. Entiendo tu fastidio, entiendo tu fastidio. Y para sentirme pelotudo ya estoy bien grande, ¿no? Sí. O sea que ya, vamos a otro tema y vamos a la pausa mejor. Aunque es un buen tema el de hierro. No, no, no. No, no, no. Haz el programa tú solo. Haz un monólogo, haz el programa tú solo, tú contéstate, tú respondete y después vuelve a... ¿Ah? Si tú lo sigues y lo escuchas, yo lo hago. Ya, está bien. Como que yo escucharía el... Mejor yo me voy. No, tranquilo. Haz el programa solo. Tranquilo. Haz el programa solo, ¿sí? Vamos a la pausa. Tú decides que es importante, tú decides de qué hay que hablar, tú decides de qué no hay que hablar. Está bien, ¿eh? Es el clásico. No se las traen. Esto es... ¡Al ángulo! ¡Se va la concha! Al ángulo.